Música Nosotros terminamos el programa de Rari con un ejercicio de imaginación No te va a costar mucho, seguramente Con visita a tu vieja Hoy tenés una acera, podés invitar a cinco personas a comer Lo que vos quieras, no tienen ni siquiera que ser conocidos por nosotros Pueden estar vivos o no, es pura imaginación ¿Invitar a comer a cinco tipos? ¿Vos cocinaba para cinco? ¿Qué cinco llevaría? Uno puede ser Marlombrando, se me ocurre, digo Sí, sí, no sé si lo invitaría a comer a Marlombrando Pero Roberto Alseguro Y Spencer Tracy me gustaría mucho Pero me gustaría por algo particular Porque tiene esa manera de mirar siempre para abajo Y el otro día le escuché a George Clooney Que decía que esa manera Porque antes te marcaban el piso dos pasos para allá Cuatro para allá cuando filmabas Y entonces él lo hacía siempre así porque no veía bien Y estaba buscando las marcas de la escena Y quedó como una... Me encantaría esta... Sordi sin duda Sin duda Trabajo magnífico que hizo En la grande guerra Y un burgués pequeño Pequeño Maravilloso Así que sí me gustaría que esté Me gustaría mucho que esté... Ya no puede estar Pero a Arthur Miller me gustaría Me gustaría mucho Me gustaría mucho que esté Y si viene Arthur capaz que la trae a Marilín Y bueno, la que me falta es esa Y la invitaría a Marilín Creo que serían cinco personas Que podríamos pasar un buen rato agradable Estoy seguro que Roberto Aldo sería loco con Marilín Es más, se pelearía trompadas Habría un incidente Sí, 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 le pegaría trompadas Habría que entrar separados Sí, 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 habría que separarlos Sí, sí ¿A quién invitaría? Ajá Uh ¿A quién invitaría a cenar? Bueno, invitaría a Juan Gelman Que lo extraño mucho Invitaría a Paco Urondo Que éramos vecinos Y amigos Pese a la diferencia de edad De aquellos tiempos Invitaría A Luis Buñuel Ya gritamos A Truffaut Yo qué sé ¿Y una actriz? Me encantaría charlar con Meryl Streep Que es una actriz fantástica Este Me hubiera gustado mucho Conocer a María Casares Que era una reina Realmente Este Bueno, ya me pasé Pero Meryl Streep dice que es de poco comer Va a alcanzar para todo Me decís cinco Cinco personas nada más Con todos los amigos que tengo acá No, te iba a proponer 1200 pero no Bueno, a ver Bueno, a ver Y al primero que invitaría por ejemplo Es un amigo de nuestra adolescencia Cuando íbamos a bailar A Aldo Bicharra ¿Aldo? Aldo Bicharra ¿Está acá Aldo? ¿Está vivo? Sí, sí, sí ¿Cómo que no? Lo tenemos acá Sí, lo tenemos acá en Rosario Miradlo, digamos Sí, sí Este Después invitaría por ejemplo A algún amigo de la secundaria Por ejemplo Que es abogado, juez Este Al doctor Andrés Fantoni Lo invitaría, lo sentaría a mi mesa También lo sentaría a otro compañero de secundario A Dante Bardazzi Excelente jugador de fútbol Jugaba muy bien al fútbol Este ¿Qué sé yo? A ver Una mujer tiene que haber Una compañera del primario Y del secundario Por ejemplo Le decíamos la gallega Íbamos a estudiar a la casa de ella Vivía por pasaje español Este María Esther Fisch Y Y a una chica que trabajó conmigo En Aquelarre En el teatro Aquelarre También Estupenda actriz Que por esas cosas de la vida Uno se pierde, ¿no? Uno va Digo La vida te lleva para un lado Para otro Que dejas de verla, ¿no? Verónica Meotto Por ejemplo Y a otra actriz muy buena Que conocí haciendo radioteatro Que no sé por dónde Creo que en algún momento Estaba en Entre Ríos Viviendo No sé qué se llamaba María Cristina Scuri Y hablar de los amigos de la infancia ¿No? Huguito Irusta Ramón Rivas Huguito no teníamos en Canal 3 hasta ese Huguito Huguito Irusta, claro Bueno, ese es El estilo negro, Huguito Al lado de mi casa Huguito Irusta Huguito Irusta I know this love of mine Will never die And I love her Lilith To be one of mine Isla Mid To be one of mine Aganda CC por Antarctica Films Argentina